Es una motivación muy grande pelear en este mes, a mí me gusta mucho representar a mi país, siempre que puedo representar a mi país dentro de este deporte o de otros deportes, para mí es un honor. No todos hacen su debut en una función numerada. ¿Qué vio en ti Dana White, certita la empresa, para firmarte y darte esta oportunidad? Pues de hacer tu debut este sábado. Yo pienso que uno de los factores importantes es el background y los logros que he tenido en los años pasados, también el récord y mi desempeño anteriormente en las peleas de MMA pudieron ser un factor importante para poder tener esta gran oportunidad dentro de la empresa. Estaba con mi familia cuando me dieron la noticia y el estar con mi familia fue algo muy padre porque es un sentimiento que compartimos juntos, es el deporte que practicamos todos. Mi familia es de este deporte de las artes marciales desde hace mucho tiempo, entonces fue algo que disfrutamos todos y que sin duda hasta el momento, cada paso que hemos hecho dentro de esta semana de la pelea, lo hemos disfrutado todos compartiendo ese sentimiento. Pues mi base es de karate, como lo comentaba, empecé en karate, entonces después pasé a kickboxing, pero desde que empecé en las artes marciales mixtas empecé a hacer jiu-jitsu y lucha porque pues todo se tiene que practicar dentro del MMA, pero pues mi base fue desde un principio en karate, karate de contacto, que se llama la rama Kyukushin. ¿Qué han visto de tu rival, Elisa? Elisa, una apoyadora que también está empezando su carrera en las artes marciales mixtas, ella empezó en 2019, pero bueno, a diferencia tuya, ella ya ha probado lo que es la derrota, tiene doble escalabro por ahí, ¿qué has visto de ella? ¿Qué han escauteado de ella? ¿Qué podrá ser quizá lo más peligroso que podría mostrar? Es una rival muy fuerte, como lo comentas, es una rival que ya, de hecho, ya ha estado en la empresa, ya sería su cuarta pelea dentro de UFC y ella es de las mejores, por eso está ahí, entonces para mí va a ser algo súper padre poder enfrentar a una rival que es muy fuerte y muy completa. Nosotros nos vamos a basar en la estrategia, mi esquina es la que me va a ir diciendo qué es lo que debo de hacer, a lo mejor dentro de la pelea pues uno lo ve diferente, pero pues siempre el factor es escuchar a tu esquina y pues de ahí ya se van a ir dando las cosas que tenga que ajustar o que tenga que seguir haciendo, pero todo es un trabajo en equipo. Sí, es una motivación muy grande pelear en este mes, a mí me gusta mucho representar a mi país, siempre que puedo representar a mi país dentro de este deporte o de otros deportes, para mí es un honor y estar en este mes al lado de una compatriota que lleva mucho tiempo dentro de la empresa con un gran desempeño, pues para mí es una motivación muy grande, al igual de estar en el lugar donde una semana después, en la semana del grito, va a estar peleando Canelo, entonces para mí es algo que me motiva mucho, sobre todo es motivación y ganas de representar bien a mi país. ¡Gracias!